Como uno de los festejos para conmemorar los 100 años del natalicio de Pedro Infante, abrió sus puertas un museo en honor al ídolo sinaloense, considerado como uno de los exponentes más importantes de la música vernácula en México. El Museo a Pedro Infante es el inicio de un corredor cultural y popular para honrar al hijo predilecto de Huamúchil y para que conozcan la esencia de la inmortal artista las nuevas generaciones. En el acto inaugural, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlos Mario Ortiz Sánchez, legisladores y la representante del diputado David López, Liliana Cárdenas, resaltaron el gran carisma y corazón del actor y cantante que al unísono gritaron, puro Sinaloa. Al recorrer estas instalaciones podrán recibir el legado de superación y de trabajo de un hombre sencillo como lo fue Pedro Infante, pero con gran deseo de realización activó su vida con pasión y talento. Este museo, el más grande del ídolo en México, con una dimensión de más de 600 metros cuadrados, donde podemos disfrutar y revivir los escenarios en los que se desenvolvió Pedro Infante en su paso por esta ciudad. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, enviada Notimex.